hola qué tal hola qué tal muy buenas tardes buenas tardes bienvenidos qué tal cómo estáis bienvenidas también por supuesto en cómo estáis hoy es sábado 2 de junio cuando son las 4 y 48 de la tarde del año 2018 aquí un día más con todos vosotros con todas vosotras yo yo fernández en yo 308 en twitter y bueno hoy quería comentar una cosita sobre el linux min que es una de mis distribuciones genio linux preferidas dentro de que me gustan todas prácticamente menos un par de ellas que no conseguí instalar en las demás pues en fin me gusta prácticamente todas así voy cambiando de una a otra bueno vamos al lío del montepío que se van dos el día y el sol así que bueno si entramos en la página web de los chicos del in un min linux min puntocom podemos encontrar que en su noticia del día 31 de mayo que se viene la primera beta de linux min 19 en la próxima versión de linux min creo que se está esta beta está linux min 19 esta tara ya es la que viene basada en ubuntu 18.04 lts versión de soporte extendido y que se prevé que se lance esta primera beta pequeños errores dicen que hay que corregir mayormente cosa de cosa de los temas gráficos pero cuestiones internas no pone aquí nada absolutamente de que haya ningún tipo de error sino cosas estéticas por así decirlo no es lo que yo puedo entender aquí más o menos en mi inglés un poco precario de aquella manera y bueno que por aquí dice que qué bueno que cuando será el lanzamiento el día 4 el próximo lunes día 4 como veis por aquí no pero bueno ya podemos disfrutar de ella estamos a día 2 pero hay un pequeño truco cuál sería el truco de ver si ya si ya está disponible la primera iso de la primera beta de la primera la primera de la primera de la primera de la primera de linux min 19 bueno pues el truco que yo hago siempre es el siguiente nos vamos a la pestaña download en nuevo por ejemplo aquí a finnamo en 64 bits y bueno busco siempre los mejores miradores espejos de descarga normalmente el de irlanda siempre siempre está la última entonces nos vamos aquí irlanda donde está irlanda que no te veo yo la vi la vi antes pero ya no la veo madre mía si la he visto así aquí está irlanda el picamos con el clic derecho copiar la ruta del enlace y en una nueva pestaña pegamos y vemos la dirección completa como veis aquí de la descarga de la iso de la 18.3 pero nosotros no nos interesa descargarnos la iso de la 18.3 sino irnos al directorio raíz del mirror no del espejo de software donde tiene ellos son las isos y el demás ahora entonces vamos para atrás para atrás para atrás quitamos hasta estable y le damos aquí y ya entramos en el directorio raíz y del de su un error de su ftp y vemos de bien estable y testing y testing vemos las primeras imágenes iso de linux 1019 tanto 32 y 64 y la cinemo la mate 32 y 64 y la xfc 32 y 64 y así de sencillo es el truco para ver de vez en cuando si ya han subido en las imágenes y soy aquí que tenés el correspondiente archivo para verificar que efectivamente es la iso correcta no y bueno yo no me he bajado aquí porque me iba un poquito lento a pesar de que tengo 600 megas ahora simétricos pero vamos hoy va muy malamente va a peor que cuando tenía 300 así que bueno yo me he ido a usa los eeuu de américa y el este por ejemplo buscáis un nombre que os llame la atención este de kernel.org llama bastante la atención hacemos lo mismo copiar la ruta de enlace nos vamos nuevamente a la otra pestaña a pegar quitamos todo esto de la iso anterior 18.3 y nos vamos hasta simplemente hasta aquí y hacemos así y ya vemos aquí el director y raíz no debían de bien estable y testing y hoy igual también en este de usa en el de kernel.org también están subidas las isos de la primera beta 19 no está en todos yo he probado estos dos y estamos a día 2 de mayo y son del 31 y es y del 31 y las y las firmas de de s ha las tienen del día de ayer no yo me he bajado de aquí me ha bajado a 20 megas por segundo bueno ya estás dicho esto sabiendo ya esto que nos vamos a encontrar en en esta en esta en esta como cómo se llama en esta primera beta pues ellos dicen que gtk tra 22 ya dejan tra 18 que van a usar el tema min y por defecto el nuevo porque el x el anterior el feo bueno el feo el feo es ahora que tenemos el moderno pues en fin que no hay unos pequeños bichitos error citó mayormente de temas estéticos como he hecho anteriormente qué bueno que mate y soportar la manera automática h y dpi etcétera etcétera esto lo puedes copiar y traducir y con cualquier traductor no y ya está y yo lo que quiero hacer es un después de enseñaros cómo se baja una como se como se como se como se escucharon como se huele para ver si ya estaba la beta de la 19 disponible pues vamos a instalarla no yo quiero ver a ver si el instalador es el mismo supongo que sí o si han cambiado algo del instalador así que vamos a instalarla en una virtual los decir que yo ya me bajé la isola tengo aquí en la carpeta isos en mi directorio personal concretamente está por aquí está en 2019 la base aquí perfectamente no entonces vamos a hacer la prueba de instalarla en una virtual box abrimos la web box vamos a crear la máquina virtual le vamos a poner mi por ejemplo ya me ha detestado simplemente que estamos en linux y en ubuntu lo dejamos así porque min es ubuntu siguiente y la memoria yo siempre doy también máquinas virtuales 496 porque tengo 16 gigas de ram física siguiente esto siguiente que nos vamos a entrenar porque esto ya lo hemos visto tantísimas veces siguiente vamos a darle aquí para la prueba para el vídeo 42 crear y ahora simplemente vamos a afinar esta máquina que acabamos de crear configuración y avanzado le ponemos bidireccional y aquí bidireccional aquí nada aquí nada y aquí nada aquí en sistema la arrancó como la había mandado procesador procesador vamos a darle a dos vamos a habilitar el país para que es padre en andaluz que para que pasa para padre en andaluz aquí estoy con mi padre y bueno y pantalla le vamos a dar el máximo de memoria de vídeo 128 megas no y vamos a habilitar el soporte 3d aunque cinnamon en virtual box no le gusta te dice que no se soporta en 3d pero bueno se lo voy a dejar marcado ya está es simplemente para el vídeo luego lo más probable es que la instale ya en máquina real no simplemente la vista de admite todos para este vídeo aceptamos no y bueno vamos a iniciarla vamos a iniciar esta vamos a minimizar y aquí vamos a cargar la iso del linux main 19 beta yo la opción me ha sido finamos porque no sé no aquí he puesto nada de punto leña aquí está porque no sé en fin amón me parece un escritorio bastante bastante atractivo vamos a poner esto ya la pantalla completa bueno view y full screen y ya está esperemos esperamos que se ponga listado la pantalla completa si no vamos a ver la cosa aquí tan pequeñita no puede ser no puede ser no bueno yo voy a tomar un sorbo al café negro que me alegro y seguimos mientras que esto carga esto ya cargado correspondientemente como como dios manda y ya veis como como dije antes que dice que cinnamo en aspectos en virtual voz no le gusta y que no va etcétera aceleración por hardware bla 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 bueno fíjate ya esta ventanita sale más bonita que las versiones anteriores también que decir el fondo pantalla el fondo pantalla no está mal no está mal ya innovando un poquito y como veis ya el nuevo tema de iconos de linux main precioso 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 y el nuevo y aquí tenéis el borde el panel inferior de cinnamo con su correspondiente transparencia antes de antes de empezar con la instalación vamos a ver cómo viene esto o madre mía qué bonito qué bonito qué bonito madre mía estos lindos bien son auténtica maravilla vamos a entrar aquí a configuración y bueno en size 10 sitting vemos que efectivamente los nuevos iconos vamos a ver por ejemplo aquí en fondos de pantalla y tenemos estos cuantos y tenemos los de tara en tara tenemos todos estos nuevos como vemos por aquí muy bonito me gusta y bueno más o menos no es que sean fondos de que digamos una onda espectacular no no pero bueno son fondos qué más tenemos por aquí las fuentes cuáles usan el noto shan creo que las usaban anteriormente y tenemos por aquí en temas por ejemplo tenemos el tema min y la primera vez que lo usan de forma predeterminada antes usaban el min x en los el tema de iconos tenemos los min y también por aquí todas sus variantes qué bonito porque están sin como como planos no el nuevo diseño ahora de moda en los controles o bordes de ventana también salón min y y el escritorio han dejado el tema tradicional de linux min es decir el tema cinnamon yo casi casi que lo pondría también en min y dar fijaros cómo cambia qué bonito madre mía porque no han puesto también el tema cinnamon min y dar pero bueno vamos a dejarlo como estaba no hablamos lo dejamos así en dar y ya está vamos a dejarlo en dar y ya está todo acorde no min y para para los bordes de ventana min y para los iconos min y para el tema gtk y min y para el tema cinamón no bueno entonces vamos a instalar vamos a instalar doble clic al icono o icono 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 de instalación podemos escogemos nuestro idioma por aquí estamos viendo que es el mismo instalador ubikity adaptado para dinos me le damos a continuar vamos 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 a español la variante teclado español español vamos a poner la de españa de niño a ver si la correcta si la detecta correctamente le damos a continuar esto es un instalador en condiciones fedora no lo que tú tienes por ahí instalar software de a tercero plan 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 esto sí hay que instalarlo ya esto hay que picarle no en fin no lo voy a picar para ahorrar tiempo porque si no se hace el vídeo muy largo la gente para papá 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 bueno no voy a picarle pero si tenéis el wifi y todo eso puede ser compatibilidad con gráficas pues le pica es bueno qué leche voy a picarle ya está vamos a continuar lo marco no marcarlo también vosotros por supuesto si queréis si queréis también se puede instalar luego post instalación no es que yo cuando marco esto me sentí era un rato como como pensando pensando por eso no quería marcarlo pero al final lo he marcado así soy y me gusta riesgo bueno como esto va a ser una instalación simplemente para el vídeo lo más probable es que la borre y la instale en real voy a escoger la opción automática borrar disco instalar linux min si tenéis ya vuestras particiones previamente hechas tenéis que escoger más opciones y mandar vosotros de manera manual indicarle al instalador que aquí quiero la raíz aquí quiero la home y aquí quiero la swap y aquí quiero mi partición de boot por ejemplo si ese boot aparte etcétera 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 eso ya cada o cada cual cada uno en su casa y dios en la de todos no como se suele decir normalmente yo voy a decirle de manera automática y le voy a dar a instalar ahora vemos que el instalador es el mismo borrar disco entero el de este sí 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 esto es que me ha salido desde escribir los cambios en el disco porque ha salido esta ventanita ahora porque yo lo he movido ahí está claro acá esto esto aquí es una ventana que estaba encima de la otra yo quería que es la misma ventana bueno sí sí porque es una virtual no voy a romper nada y ya está vamos allá seguimos el instalador como he dicho antes es el ubiquiti siempre veré están ceuta las canallas yo estoy madrid no en ceuta aunque sea el mismo su horario pero es conveniente tener el la zona horario de madrid no le damos a continuar su nombre mi nombre es yo yo el nombre de tu equipo vamos a ponerle min por ejemplo min v box el nombre usuario yo yo mi contraseña tal y cual tal y cual y mi otra contraseña tal y cual tal y cual todas mis contraseñas están iguales tal y cual tal y cual y dejo marcado que solicite mi contraseña para iniciar sesión así nadie puede entrar a mi equipo vamos a continuar y ya está instalando ya está copiando los archivos a la partición correspondiente que ya se ha creado de manera automática en el disco duro del virtual de virtual box no y bueno como veis es un instalador bastante sencillo no requiere de grandes conocimientos para usarlo no tiene excesiva dificultad si vais a usar linux min como simple distribución pues en vuestro equipo podéis escoger el automático si ya entendéis un poco más y tenéis vuestras particiones ya creadas con anterioridad como dije antes escogéis más opciones y las mandáis de manera manual por lo demás linux min es una distribución como ya he dicho tantísimas veces que realmente es la única creo yo la única en el monte del olimpo de la distribución en linux que prácticamente no hay que tocarla tras instalar así cuatro cositas que tú no sé qué actualizar el jean con un ppa pero en el tema multimedia pues viene prácticamente todo todo es decir que en el post instalación estas distribuciones que se llaman instalar y listo pues es la número uno linux min la número uno como que estoy pensando poner en mi portátil y quitará anarquí así que fijaros bueno 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 aquí tenemos esta auténtica maravilla linux min instalar y listo y listo listo con x bebe mixta bebe lixta y ya está así que usar linux por aquí ahí aquí hoy he mandado en twitter uno uno que me ha dejado en youtube en un comentario que dice que el hino le aburre que siempre me acuerdo que dice que el aburre no sé qué no sé cuándo no tengo por aquí en el móvil para no no tengo móvil por aquí linux y bueno y yo he respondido de manera educada porque esta gente como mejor la desarma respondiéndole con educación pero con ironía y con y si es posible dándole un flash en toda la boca y bueno que no se van de aburría que no le ve que no le venga con compis ni huevadas de su propio profesor compis eso ya eso ya compices ya de la prehistoria yo no quiero compis no quiero efectos que hagan mil chorrascientos envueltas al escritorio etcétera yo quiero trabajar yo quiero abrir mi youtube ver vídeos yo quiero abrir mi adocity grabar audios yo quiero abrir mi reproductor de música escuchar música y reproductor de vídeos y ver vídeos yo quiero yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar que cantaba camino es esto y bueno aquí está instalando esto entonces lo que haré será instalarla luego en una máquina en una máquina real o en una máquina de hierro y va a decir de carne y hueso una máquina real y luego le haré una review que más o menos revisar linux min no tiene mucho que revisar no porque es prácticamente siempre viene igual no de la misma manera aquí como ya he dicho antes cambia un poquito lo que sería el tema gráfico que ya viene con el tema min x por defecto por lo demás pues prácticamente siempre intenta intentar mantener la misma estética y los mismos programas preinstalados por defecto para para no marear al usuario algo que vio muy bien es decir el límite del producto más o menos siempre igual pequeños cambios que van haciendo en sus herramientas propias que lo dicen cuando lanzan las versiones en las notas de lanzamiento su propia página web pues si hay que prestar atención por si han lanzado una herramienta por si han modificado una y la mejorado etcétera 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 pero lo que sería la presentación la propia presentación de linux min pues ahí tienen yo creo que un trabajo bastante bueno mejor que ninguna otra mejor que ninguna otra porque te dan el escritorio con estas aplicaciones predeterminadas las estamos bueno inclusive la podemos ir viendo ahora que estoy hablando solo como un loco bueno pues tenemos en gráficos tenemos todo esto el jean el pixel simple scan accesorios tenemos todo esto maravilloso auténtico en fin que hay donde elegir y hay donde trabajar fijaros cuántas herramientas tenemos aquí auténticas de maravilla en la categoría internet tenemos al firefox el chat el thunderbird y el transmisión es decir meten lo más representativo de en cada categoría no por ejemplo internet firefox quién quién quien no conoce firefox y hoy en día junto a google chrome es rediscutible hechas para la gente que ya los viejos irc thunderbird como gestor de correo y transmisión como gestor de torrent bueno en office la número uno no en suite ofimática libreoffice sonido vídeo tenemos estas cositas inclusive tiene la opción para instalar los cables multimedia media player y su propio reproductor y de ritmos y en administración tenemos todo esto fantástico esa web manager etcétera 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 el driver man es muy importante para instalar los drive gráficos y de la tarjeta wifi etcétera 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 y bueno sus propias herramientas por ejemplo como el backup tal y bueno todo esto que ya iremos subiendo luego en la review no tampoco quiero alargar ahora esto bueno y nada más es decir y fijaros que auténtica maravilla como se ve está 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 listo con el nuevo tema linux con el nuevo tema mini x se ve espectacular así que bueno instalación terminada la instalación ha terminado puede continuar probando linux min ahora pero porque siempre impero pero mientras no reinice el equipo cualquier cambio que haga el documento que guarde no se conservará tenemos la opción de reiniciar y tenemos la opción de continuar probando yo le voy a dar continuar probando porque ya voy a dejar el vídeo por aquí ya tenía el vídeo por aquí y me voy a ir a despedir porque este es este solamente era un vídeo de instalación no me voy a despedir en macos que es donde hemos empezado y bueno pues nada más con esto hemos visto cómo se instala una linux min que el instalador ubiquity viene exactamente igual que en versiones anteriores y que linux min 19 betara en su primera beta pues viene muy bonita como siempre vestida con sus mejores galas y ahora viene por defecto el tema de min y nada más yo ya fernández yo ya 308 en twitter dale like si te ha gustado compártelo también si te ha gustado no te despistes porque vendrá el vídeo review de tara de linux min 19 betara y que más y nada más ya sabéis tengo un canal de información para salmario hockey que en telegram arroba salmario hockey cualquier consulta cualquier cosa me tenéis en yo 308 en twitter y yo 308 en telegram nos vemos sería hasta otra chao y buenas tardes